Así es Kenny y este sábado no estoy sola, estoy con Danny Payne y vamos a preparar unos riquísimos tallarines a la boncayina gracias a nuestro pincelador leche clarabella así que vamos con los ingredientes Media taza de leche evaporada clarabella Media cebolla blanca cortada en trozos 3 ajís amarillos 4 onzas de queso feta 3 huevos duros y sal al gusto Ahora que tenemos todos los ingredientes listos el primer paso es añadir el ají amarillo y la cebolla cortada en trozos aquí lo que vamos a hacer simplemente es esforzarlo un par de minutos cuidándolo el fuego lento es muy importante que no se queme ni la cebolla ni el ají tenemos la cebolla y el ají que se ha enfriado a la licuadora 3 huevos a la licuadora el queso feta y la leche clarabella ok, tenemos nuestra crema de la boncayina lista gracias a clarabella y unos fideos lingüini ahora a mezclar wow, y así quedaron estos ricos tallarines a la guancayina gracias a clarabella y acá estamos echándole este riquísimo lomito saltado wow, y así quedaron estos riquísimos tallarines a la guancayina gracias a mi invitado Danny Payne de Pío Pío Restaurante y a mi oficiador clarabella este es tu guía todos los sábados nos vemos bye bye